Campechanita Y que me entregues todo tu amor Quiero besar tu boca chiquita Y que me entregues todo tu amor De ti yo tengo bellos recuerdos En tus ojitos mire el amor Y por las noches contigo sueño Cuando despierto no estás amor Y por las noches contigo sueño Cuando despierto no estás amor Y que me entregues todo tu amor Campechanita, Campechanita Tú eres todo mi amor Campechanita, Campechanita Tú eres mi adoración Campechanita, Campechanita Tú eres todo mi amor Campechanita, Campechanita Tú eres mi adoración Música Campechanita, campechanita, tú eres todo mi amor Campechanita, campechanita, tú eres mi adoración Campechanita, campechanita, tú eres todo mi amor Campechanita, campechanita, tú eres mi adoración Música 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 Música